Cuando me llames a tu voz responderé Y si me envías por el mundo yo iré Las piedras no tendrán que hablar por mí A tu llamado digo Emiakir Yo no merezco que tú me trates así Pero te doy gracias porque me llamaste a mí Junta conmigo en esta ciudad Y a las naciones donde me enviarás Cuando allá se pase lista yo responderé Emiakir envíame Si me llamas por mi nombre yo responderé Emiakir envíame Cuando allá se pase lista yo iré Cuando allá se pase lista yo iré Si me llamas respondo No te mandes deciré Si tú quieres que vaya así como Josué Las piedras no tendrán que hablar por mí Si tú me llamas digo Emiakir Seré fuerte y valiente De tu voz estoy pendiente Si tú por mi nombre me llamas A mí se me prende la llama Las piedras no tendrán que hablar por mí Si tú me llamas digo Emiakir Cuando allá se pase lista yo responderé Emiakir envíame Si tú me llamas por mi nombre yo responderé Emiakir envíame Cuando allá se pase lista yo iré Cuando allá se pase lista yo iré Cuando allá se pase lista yo iré Cuando allá se pase lista, yo iré Cuando allá se pase lista, yo responderé M aquí, envíame Si me llama por mi nombre, yo responderé M aquí, envíame Song Factory, Jam Music, Lenny, Luis Conte Si tú me llamas, gloria a Dios, M aquí